El fin de semana pasado terminó la 74 Convención Bancaria, cuyo tema fue la banca, promotora del desarrollo y del bienestar de México. Muchas fueron las lecciones que se recogieron de esta importante cumbre de banqueros, autoridades financieras e intermediarios financieros no bancarios. Lo bueno fue la petición más acentuada que dejaron las autoridades financieras del país, en este caso el secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo y el gobernador del Banco de México, quienes exhortaron a la banca a prestar para que el país crezca. La autoridad reguladora encabezada por Guillermo Babat Torres, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, difundió con mucho énfasis que para 2012 estaremos ad hoc con las exigencias en materia de supervisión y regulación, incluida la capitalización de los bancos que ha demandado Basilia III, de la que México es parte firmante del acuerdo. Lo malo es que la Asociación de Bancos de México, encabezada ahora por Jaime Ruiz Sacristán, se comprometió a impulsar el desarrollo del país, pero con prudencia y responsabilidad. La ABM no hará uso de recursos del público para el dispendio en proyectos que no son productivos, eso lo dejaron muy claro. A la banca de desarrollo no le queda más que mantener sus programas de garantías para que el crédito fluya hacia los sectores productivos, pues de otro modo no habrá préstamos. Lo feo fue que desde fuera siempre nos vengan a decir lo que no hacemos. El aspecto más interesante de la 74 convención bancaria fue la conferencia magistral de Luis Inacio Lula da Silva. Sin duda, fue la figura más popular de la cumbre bancaria, con su premisa principal que la resumió así. Si un país no se respeta a sí mismo, nadie lo va a respetar. Luego, el expresidente de Brasil expetó que no es verdad que primero deba crecer el mercado externo y luego el interno, sino que deban crecer juntos. Argumentó que los aumentos de salarios no son inflacionarios y que sí ayudan a fortalecer el consumo y el mercado interno. Subrayó que la banca no debe despreciar a los pobres, sino apoyarlos, pues son mejores pagadores que los ricos. Hubo otros temas interesantes como el caso de Pemex y Petrobras, que debieron hacer negocios juntos y la insistencia de que se proceda a los acuerdos comerciales, porque si no lo hacen los mexicanos, otros lo harán con los brasileños. Hasta aquí el apunte. Ojalá que en las próximas bancarias hablemos de lo que ya se hizo, no de lo que se piensa hacer como país. Para El Financiero TV, Margarita Vega.